Vemos con Pablo Gamba ahora desde las puertas de un colegio privado, en donde habitualmente los paros no suelen tener tanto acatamiento. Pero, ¿cuál es el panorama, Pablo, a esta hora? Bueno, hoy día es una excepción, ¿sí? Porque de 1.040 alumnos solamente hay 20 en total, aproximadamente. Estamos dentro del Colegio Luis Gonzaga, aquí de Capital. Y vamos a hablar con Julio Navarro, que es el rector de este establecimiento. Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Es así? ¿20 alumnos el número está bien? Sí, es lo que han venido en nivel inicial y primario 10 alumnos y otro tanto en secundaria. Bien, fuerte el acatamiento. ¿Y en cuanto a los docentes? También es un acatamiento fuerte, inédito, al menos en los últimos años no habíamos tenido este nivel de acatamiento. Hay 3 profesores en la secundaria y 5, 6 docentes en nivel inicial y primario. Bien, o sea que 9 en total, ¿cuántos suelen tener en el establecimiento en total? Digo, nivel secundario, inicial y primario. Hoy teníamos, habíamos hecho el cálculo, 45 en secundaria durante la jornada, 36 y 45 entre hoy y mañana. Y bueno, en nivel inicial y primario son 15, 16 docentes tutores, más los docentes especiales, debemos estar cerca de los 30. Claro, o sea que en total pasan quizás los 70 docentes y hoy solamente hay 9, casi 7, 8, 9. Claro, exacto. Bien, ¿cómo ven este reclamo? ¿Lo ven justo? ¿Cómo lo ven desde la escuela? Bueno, es un reclamo que claramente hay que escuchar porque es muy significativo en la cantidad. Y hay otro elemento que nos ha parecido relevante, que nos ha llamado la atención y es como un interés de las familias por hacernos llegar el respaldo, el apoyo, la comprensión a los docentes y su reclamo. Es decir, lejos de manifestar alguna queja por la incomodidad que supone una medida así, que evidentemente trastorna a la organización familiar, en los grupos, a los docentes mismos les han hecho saber que lo respaldan, que lo entienden, que les apoyan, que les parece justo. Están con los docentes, de hecho muchos decidieron no mandar directamente a su hijo, por ejemplo. Claro, muy generalizado eso y en algún caso estaba yo parado temprano en la puerta, algún papá decía, hoy no me puedo organizar, lo mando, mañana ya tengo organizado, no lo voy a mandar, digamos, como en una actitud de respaldo, de acuerdo con la medida. Eso es lo que hemos podido ver. Ahora, evidentemente, quienes no la comparten, como hay también algunos docentes que no la comparten, claro está. Julio, nos decía si vamos a girar la cámara para ver justamente la diferencia con otros días. Las aulas, muchas están cerradas porque obviamente, bueno, no están con clases los niños, solamente han dejado abiertas algunas. Efectivamente, porque hemos organizado a los chicos en los rangos etarios, entonces están primero, segundo, tercer grado juntos en un aula con algún docente, desarrollando una actividad adecuada para tal fin. Y nos parece siempre importante poder aprovechar la ocasión para realizar un análisis, digamos, de acuerdo a la edad de los chicos, sociopolítico. Estamos de un elemento tan fundamental para el desarrollo ciudadano como es la educación. Lo último que te pregunto, esta tarde, ¿cómo se van a manejar respecto a las actividades? Bueno, el colegio funciona en turno mañana y con algunas actividades puntuales en el turno tarde, que terminaremos de analizar ahora durante la mañana a ver cómo se proyecta. Muchas gracias, Julio. Gracias a vos. Bueno, la palabra hasta allí de Julio Navarro. Sí, Julio Navarro es el rector de la Escuela Luis Gonzaga, que hoy luce diferente. Ustedes lo ven en imágenes. Aulas que directamente están cerradas. Quisimos entrar, pero están cerradas porque no tienen alumnos, no tienen docentes. Y el patio de la escuela, miren, vamos a hacer un paneo para que vean, Tano, en estas condiciones. O sea, sin nadie. Realmente fuerte el acatamiento en la Escuela Luis Gonzaga, que es un colegio privado, como bien lo establecía Tano. Por eso marcamos la diferencia, ¿no? No suele ser habitual, sobre todo en este tipo de colegios, y está clarísimo que el panorama es muy distinto. Pablo, muchas gracias. Es muy amable.